...al llegar a la capital, Ani. Pero yo nunca te olvidaré. Tampoco yo, solo que... ...te falta tu madre. Hoy, con el dolor, Llega el fantasma de tu voz, Diciéndome, Ya no llores, amor. Soy un eslabón, Que se ha perdido entre tú y yo. Por favor, Solo llévate el silencio que quedó. Fui fuego por ti, Hoy solo quedan las cenizas, Los restos de mí. Fui, Fui, Todo y sin ti, Desaparezco poco a poco, Y me perdí, Dentro de mí. Fui, Fui, Vuelve a Dios, La despedida de los dos. Por favor, Solo llévate el silencio que quedó. Fui Fuego por ti, Fui, Fuego por ti, Fui, Fuego por ti, Hoy solo quedan las cenizas, Los restos de mí. Fui todo y sin ti, desaparezco poco a poco y me perdí Y a tu lado fui tan fuerte, nunca imaginé perdértelo No, no, no Fui juego por ti, hoy solo quedan las cenizas, los restos de mi Fui todo y sin ti, desaparezco poco a poco y me perdí dentro de mi Dentro de mi